Bienvenido y bienvenida a Ventana Ciudadana, una mirada al quehacer de las organizaciones sociales en los territorios que trabajan para alcanzar una sociedad más inclusiva y con menos desigualdades. Estamos al aire, estamos al aire, donaldo. Gustazo. Bueno, amigas, amigos que nos están sintonizando a través de la red ARPAS y a través de Facebook Live y de YouTube, darles la bienvenida un día más para que platiquemos en Ventana Ciudadana sobre el trabajo que las organizaciones sociales realizan en los territorios, juventudes, niñez, mujeres, en las comunidades, cuáles son esos proyectos que se llevan para ir generando, digamos, algunos cambios desde diversas trincheras, desde las trincheras ambientales, desde las trincheras intersectoriales, intersectoriales y por qué no desde las trincheras, desde las comunicaciones. Así que agradecerles. Tengo conmigo aquí en cabina en ARPAS a Dani, que él es del colectivo San Jacinto y vamos, por supuesto, a hablar del colectivo San Jacinto, un colectivo que tiene ya años de estar trabajando desde varios enfoques comunicativos, específicamente el cine y me imagino que otros que ya nos vas a platicar, Dani. Así que un gustazo tenerte aquí en cabina. Gracias por la invitación, siempre es un gusto estar por acá en ARPAS y con ganas ahí de empezar a comentarles más o menos qué es lo que hacemos. Y el trabajo que tiene. Fíjate que yo sinceramente en redes te conozco artísticamente como Dani Potter, pero ¿cuál es todo tu nombre? Daniel Portillo o Fabián. Daniel Portillo, hoy sí ya lo termino de presentar. Conmigo en cabina, Daniel Portillo y Fabián, por supuesto. Un apellido histórico y militante. Bueno, empecemos. Contame un poco el colectivo San Jacinto, ¿de qué se trata? Bueno, es una agrupación de comunicadores y comunicadoras populares que empezamos a trabajar en el 2012 en el barrio San Jacinto y de allí agarró el nombre. Y lo que principalmente hicimos era probar varias cosas de difusión del pensamiento y los valores. En el tema de empezamos a hacer, digamos, una prensa escrita, pero había como una cierta barrera en nuestra generación. Para ese entonces quizás teníamos 20 años, en la media de la gente que estaba dentro del colectivo. Y notamos que era mejor empezar a aprender el recurso audiovisual para llegar a las generaciones de las escuelas, de los institutos y todo eso. Entonces, de una manera u otra, no se nos ocurrió empezar a hacer cine como se nos ocurría en el caso del cine comunitario. La comunidad se configuró, digamos, para empezar a apoyarnos, ¿verdad? Entonces, eso llamó la atención de algunas organizaciones alrededor y de ahí es que se acercó a CISAM, ¿verdad? A capacitarnos en el 2000, del 2013 al 2014. Y ahí aprendimos bastantes cosas de lo básico. Entonces, y era bien necesario porque aquí no hay, toda la gente que estábamos en ese entonces queríamos con muchas ganas empezar a trabajar audiovisuales y aquí no hay como ningún tipo de escuela o algo que pueda estar, se acerca a las comunidades, ¿verdad? Entonces, aprendimos el concepto del cine comunitario y ya de ahí cada quien, digamos, del equipo empezó a aprender diversos rubros, ¿verdad? Que, digamos, como en el cine hay paradigmas, digamos, del poder o de Estados Unidos, de una lógica verticalista, ¿verdad? De producción, pero nosotros más o menos empezamos a comprender de que no era necesario eso, sino que también a un nivel horizontal para sacar adelante, digamos, presentar las diversas realidades que hay en los territorios, ¿verdad? En las comunidades y todo esto. Entonces, a eso se le conoce como cine comunitario, ¿verdad? De manera que las comunidades participan para presentar sus realidades, ¿verdad? Mira, pero sin duda que ese proceso, ¿en qué año me decís que usted, vos te empezaste a formar en esas áreas a través de Asisam? El colectivo empezó en el 2012, ¿verdad? Entonces, 2003 y 2014 se acercó a Asisam, ¿verdad? Después de ver nuestras producciones y eso, ya de ahí empezamos, digamos, a involucrarnos en el Gremio del Cine Nacional, que para ese entonces habían varias películas que se estaban promoviendo desde el gobierno anterior, ¿verdad? Entonces, ahí aprendimos, ahí pasamos varios años como colectivo, digamos, integrando varias producciones, estando a la par de varias producciones ya más profesionales, y también empezamos a hacer, a notar un bastante cambio de nuestro propio cine. En este caso, en nuestro canal de YouTube, se pueden ver varias producciones que a través de los años han ido cambiando y permaneciendo también en el imaginario de la juventud que nos ve y nos sigue, va por en el caso de Prudencia, que es como una historia sobre Prudencia y Ala, pero traída a una joven de bachillerato, y también eso fue, logramos hacer ese proyecto gracias a la entonces Secretaría de Cultura de la Presidencia. De ahí, trabajando con algunas organizaciones, nos pasó que pudimos hacer uno sobre las detenciones arbitrarias en el 2017, que se llama Bajo el Estigma, y eso ha ido, de alguna manera ha ido ganándose un par de selecciones en festivales de cine, internacionalmente, y bueno, ahí estamos, en el caso también del Fondo Municipal de la Cultura de San Salvador, que en aquel momento, digamos, la alcaldía tenía ese proyecto del fondo, y logramos hacer una adaptación de un cuento salvadoreño, que se llama Teoría para Ovidar a los Gatos, que está próximo a estrenarse. Este es un cortometraje sobre burocracia, burocracia dentro de la municipalidad. Entonces, siempre buscamos ese tipo de historia, digamos, de que tenga un vínculo con las comunidades o con las juventudes, que promuevan los derechos también, y que también puede haber comedia, puede haber drama, suspenso, todo ese tipo de cosas. Siempre nos mantenemos ahora lo que pasó en el 2020, digamos que, bueno, 2019 es que recibimos un taller de animación en stop motion, y eso es como lo que nos ha mantenido un poco más ocupados, porque es como un proceso más lento, pero también de igual manera gratificante para hacer este tipo de historia. En ese caso, bueno, vos, me imagino, y varios jóvenes están participando. ¿Cómo es que se empieza a integrar, empieza a generarse, digamos, esos esfuerzos para que en algún momento se vinculen a las comunidades? ¿Ustedes, cuántos los conformaron en un principio? ¿Y cómo entran ustedes a las comunidades a ejecutar este tipo de proyectos? Pues, principalmente, digamos que, por así decirlo, el colectivo al final es como una organización, digamos, pequeña, en el sentido de que todos los años entra y sale gente, porque la idea es que nos configuremos como una especie de escuela, en el que la gente que llega y participa, aprende con nosotros y nosotras y después sale, ya directamente a hacer sus propios trabajos. Entonces, en aquel momento, digamos, a través de los años ha habido varias generaciones, digamos, que llevamos como cuatro, tal vez, de comunicadores y comunicadoras populares, y eso, lo que nos ha ido conectando con otras comunidades, ya no solamente el tema del área metropolitana de San Salvador, sino que también a nivel de país, es ir compartiendo con organizaciones con las que estamos, de alguna manera, vinculados en articulaciones del movimiento social o articulaciones de organizaciones de juventudes. Porque al final, obviamente, uno no puede crecer si está solo o sola. Entonces, la idea siempre es aprovechar esas articulaciones en las que participamos y eso, de alguna manera, algunas organizaciones comunitarias, de repente, dicen, quiero un taller así o quiero que a mis jóvenes que estoy en mi organización se les enseñe esto o lo otro, maneja las redes, maneja hacer videos o radio, eso depende, va. Entonces, de alguna manera, ahorita nos mantenemos así, brindando talleres a las organizaciones que nos solicitan y también haciendo nuestras propias producciones. Siempre me imagino que con un enfoque crítico. ¿Cómo es el tema para las juventudes empezar a entrar, además de lo técnico? Porque, por supuesto, todo esto implica trabajo, aprendizaje técnico, el manejo de cámaras, manejo de audios, etcétera. Pero también va implícito el tema de reflexionar sobre algunas coyunturas, algunas temáticas. ¿Ustedes acompañan eso o cómo es esa dinámica, digamos, a la hora de abordar el tema, por ejemplo, de un corto o de algo? Fíjate que en el caso de las producciones, o sea, todo tiene un sentido concreto en materia ideológica, pues, porque las redes sociales, o el audiovisual, o el cine, todo tiene siempre una batalla ideológica, en la que, obviamente, el poder, cuando tiene los medios capturados, como en este caso puede ser la televisión, la radio, las redes sociales incluso, porque eso todo se paga. Entonces, todo eso, estar en TikTok, estar en YouTube, estar en Facebook, todo eso es una gran inversión. Entonces, ahora lo que vemos en este caso de este gobierno es de que tiene la capacidad hegemónica, digamos, de llegar a las masas de juventudes y hacerles creer una verdad que no existe, una realidad que no existe. Entonces, obviamente, no se puede hacer batalla o ganar esa batalla contra ellos porque tienen todos los medios. En nuestro caso, lo que hacemos es enseñarles a la juventud la necesidad de construir contra hegemonía, una idea de combatir estas ideas, no con suavizarlas o no con quitarles el contenido, sino que más bien que empiecen a pensar por su cuenta y que hay evidencias a nuestro alrededor de que las cosas no son así, sino que hay una necesidad de ir combatiendo eso frente a lo que se viene, que incluso es esta pre-campaña. Ya se tiene conocimiento de que están preparando todos esos, digamos, influencers que van a empezar a combatir la crítica que ha venido creciendo desde la pandemia hasta aquí, que ya la cosa es bien diferente, que ya las juventudes incluso también están sabedoras de lo que se ha hecho y lo que se viene. Entonces, todo ese, el próximo año vamos a recibir, digamos, una cantidad enorme de propaganda oficialista, que muchas veces ni siquiera es, o sea, muchas veces está disfrazada de que no lo es, porque a veces que vienen influencers de otros países o tiktokers o gente de acá, a veces eso no se ve que directamente dicen que apoyan al gobierno, pero todo eso está manipulado y es una necesidad de que las comunidades no solamente aprendan a utilizar estas herramientas, sino que también viertan sus críticas a través de ellas. Entonces, eso es lo que más o menos pretendemos hacer. Hace poco, bueno, yo veo que están ustedes también con el esfuerzo de pertenecer a espacios colectivos, o sea, que ya estamos hablando de espacios colectivos donde hay organizaciones en diferentes áreas ambientales, etc. Comentame un poco en cuáles están y cuál es el trabajo que ustedes hacen desde la juventud y desde el colectivo. Bueno, en el, digamos que en el tema ambiental estuvimos bastante activos durante 2018-2019, dentro de la Alianza Nacional contra la Priatización del Agua, y eso, digamos, nos acarreó conocer más organizaciones de ambientalistas, y también de comprender el estado en el que estamos. Y luego, desde la Fundación de la Coordinadora de Movimientos Populares, también se participa en el sector de juventudes, las juventudes antifascistas en este caso, y eso también nos ha dado chance de mantenernos activos, haciendo coberturas de marchas, de plantones, de acciones. Entonces, en ese caso, bueno, tenemos este año, este último mes, estrenamos una serie que se llama El Salvador del Mañana, que ese lo trabajamos con una de Santa Marta en Cabaña, y eso es una serie de tres capítulos sobre un análisis sobre, digamos, los megaproyectos que mantiene este gobierno frente a las comunidades y frente a los territorios que van a ser afectados. Ahí hablamos del tema del tren del Pacífico, hablamos del tema del aeropuerto, también del SubCity, de todo esto que viene a provocar, va a provocar un montón de problemas a nivel de comunidades, de biodiversidad, de varias cosas. Entonces, ahí está en el canal de YouTube, pueden consultarlo también. Y la idea es también ir haciendo cosas de ese estilo, es decir, evaluando lo que se viene, porque también la juventud se nos va, también uno va creciendo, y también qué vamos a dejar a las nuevas generaciones. Entonces, todo eso también lo hacemos, digamos, repasando la memoria histórica, que es una de las cosas que también es un punto angular de nuestra organización, de rebuscar historias del pasado y conectarlas con ahora. Durante todo este proceso, me imagino que ustedes también van, esto implica ir a campo, desde el enfoque de las producciones cinematográficas implica ir a campo. ¿Cómo, en cuántos, digamos, a través de proyectos o a través de algún esfuerzo que ustedes hacen, territorios, en cuántos han estado? Ya me contaste que esto implica estar en cabañas con la gente de Hades. ¿Qué otros lugares ustedes han visitado como colectivos y que han trabajado, digamos, con las comunidades o con organizaciones? Sí, bueno, en el caso de San Jacinto, digamos, hemos trabajado en institutos de allá del, bueno, está el Instituto Manuel José Arce, que está en la Costa Rica, digamos, y ahí vamos para afuera, mexicanos, también, hemos logrado llegar a Hilo Pango, a Santo Tomás, también a, bueno, está Cabaña, Victoria, que en este caso de Santa Marta y también Victoria. Hemos logrado llegar a Morazán con un colectivo de allá que trabaja también audiovisuales, también hemos logrado ir al Mozote, este año estuvimos en el Mozote realizando un festival de humor histórica. También, bueno, en el caso de este proyecto de Hades, logramos ir a La Libertad, conociendo las comunidades allá de la zona costera. También se han hecho algunos festivales en Santa Ana. Todo eso a través de la articulación. Lo bonito de eso es que es construir, digamos, un público que ya nos ubica, nos conoce y que de alguna manera comparte visiones del nuevo mundo que queremos, que es un mundo en donde haya oportunidades para todas las personas y que también reducir el tema de la desigualdad. Pero todo eso es un gran trayecto de vida que nos va a tocar como juventudes, va como generación comprometida por la transformación del país. Y eso es lo interesante, ir conociendo las realidades de todo el país que son bien diversas, pero también comparten mucho entre sí. Eso también implica que quedan capacidades establecidas para la gente con la que se ha involucrado. Ustedes me imagino que dentro de esos esfuerzos, cuando se retiran, digamos, en un sentido de dar las capacitaciones o dar los procesos, la gente queda con esa, con esa, ¿cómo se pudiera decir?, con esa militancia, digamos, que a través de este tipo de esta trinchera seguir comunicando o seguir expresando ideas. ¿Ustedes de alguna manera regresan, ven cómo siguen las cosas? ¿Cómo es esa experiencia? Porque me imagino que los lazos quedan. Sí, sí. Hasta bien personal, ¿verdad? Lo interesante es el entusiasmo con la que las juventudes reciben los talleres o a veces incluso no son ni siquiera, porque hay veces que cuando son producciones también hay gente que queda con el interés también de participar o de construir su propio colectivo audiovisual. Entonces, eso es bien interesante ver cómo van avanzando en su propio trabajo. Y eso principalmente creo que es lo positivo y lo bonito, porque hay gente que incluso, bueno, en este tema de animación, gente que se quedó trabajando en animación, ¿verdad? Y ese es el objetivo también, aparte de compartir la técnica, es que exista un compromiso de seguir produciendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante también. ¿Cómo es? ¿Qué implica? ¿O cuál es la importancia, digamos, de que estos proyectos y de estos esfuerzos se hagan? Porque a veces mucha gente ve como que lo técnico va en el tema de la producción cinematográfica, radial, o incluso en el tema periodístico, si quieres verlo así. Pero en el área de la producción cinematográfica, de cortos y de temáticas, ¿cómo ves vos, digamos, a aquella gente que te puede decir, no, pero es que esto, chica, no le veo yo que tenga un impacto. ¿Qué reflexión se puede hacer sobre los impactos que se tienen en el debate? Sí. Fíjate que, bueno, es algo que lo hemos notado estos últimos años. Ya llevamos, bueno, este año vamos a cumplir 10 años de trabajar en la organización, y lo que hemos notado es esa necesidad, digamos, de documentar lo coyuntural, digamos, lo que, tanto lo que pensamos en este momento, o lo que sucede en este momento, porque vivir a través de coyuntura es bien difícil a veces, porque se nos pasan los días, se nos pasan solo pensando en una cosa, pero ya a la hora de cuando tienes acumulado varias producciones o coberturas o procesos, te das cuenta de que El Salvador necesita ser documentado, porque a veces pasan ciertas cosas, y ya en el futuro, ¿cómo las van a ver la generación que venga? ¿Cómo lo van a...? Es decir, de alguna manera tienen que saber qué es lo que se estaba pensando como juventudes en ese tiempo, o como generación. Entonces, creo que es bien importante primero tener dos cosas, primero saber de que tu trabajo es bien necesario en este momento, por todo el tema de lo coyuntural, de esta batalla ideológica que se da, pero también van a ser mensajes que de aquí a 10 años va a ser otro país, tal vez, o va a ser otras generaciones las que van a preguntarse cuál es nuestro origen. Y es una de las cosas que nos pasa más seguido en la memoria histórica, porque a veces encontramos historias bien interesantes o bien profundas que no hay mucha documentación, entonces hay que hacerla de nuevo. En este caso, la serie que producimos el año pasado de memoria viva en animación stop motion, decidimos utilizar, bueno, la investigación para sacar, digamos, dos historias, que en este caso era la sindicalista Febeliza Velázquez y el otro era defensor de derechos humanos Herbert Anaya Zanabria. Entonces, ¿por qué? Porque hacía falta, digamos, un homenaje en cine, ¿verdad?, sobre estas dos figuras que fueron importantes en el momento del conflicto y que aún hoy nos sigue dando lecciones de vida. Entonces, en ese sentido, creo que es bien importante mantenerse trabajando el audiovisual y todos sus géneros y su género y todo lo demás. También el tema de las plataformas audiovisuales para que de alguna manera esto sirva en el futuro. No sabemos cómo va a ser o cómo va a ser el futuro y todo, pero es interesante que eso vaya a ser utilizado para comprender el momento en el que estuvimos, en el que estábamos y a qué nos vamos a enfrentar. Entonces, eso. Y de hecho, que lo que vos decís me trae, es algo que ya tiene su ejemplo, digamos. Nosotros, las generaciones actuales, entendemos qué pasó en los años 70, 80, porque hubo, hubo mucha gente o camarógrafos, fotógrafos que registraron en el momento y que le dan fe y dan como esa legalidad, digámoslo, por decirlo así, fe y legalidad de que existieron. Por ejemplo, ahí tenemos los videos, los documentales o imágenes de las masacres en algunas zonas durante el conflicto armado, persecuciones a la disidencia, etcétera. Y creo que los que, en el caso de ustedes, trabajan en el tema audiovisual, próximas generaciones, allá por el 2050, van a hacer uso de esos recursos que quedan ahorita. Y así va, ¿verdad? Pero, antes de ponerme yo aquí, porque aquel que tiene que hablar sos vos, contame un poco también cómo es ese enfoque que tienen de no solo ver las cosas como vos decís, inmediatistas, ¿verdad? Y ustedes participan también en festivales y todo lo demás. ¿En qué otros espacios ustedes han expuesto su material y cómo han sido esas experiencias? Dígame, ya me mencionaste, creo que viene el Icaro, y por ahí pueden haber otros que ustedes han participado. Sí, bueno, esta semana en el Centro Español va a estar exhibiéndose el, digamos, maratón de cortos que están en este momento preseleccionados, ¿verdad? Ahí van a proyectar los dos cortos que mencioné de animación. y también hay producciones nacionales que se han podido ver en este momento que ya son ya largometrajes. Nuestra idea de alguna manera es, por ejemplo, este Festival Icaro que es el único en el país, hay otro por ahí, pero lo importante siempre es, creo yo, después de tener una producción y después de todo lo que te costó con el equipo realizarla, es bien importante que se vea, que esté guardado. Entonces la idea es aplicar a festivales porque la parte de la producción que se llama distribución y difusión a veces no se hace debidamente y nosotros no, o sea, nosotros hemos aprendido haciendo, dándonos cuenta de que a veces hay plataformas en internet de cosas para mandar a los festivales y de alguna manera ya acumulamos quizás unos 15 selecciones de festivales que hemos logrado, por ejemplo, en Colombia, en Chile, en México, bueno, en España y obviamente acá en El Salvador es bien importante que la producción ande por ahí, porque en algún momento eso puede ayudar a que de alguna manera El Salvador siga viéndose afuera con las realidades que las comunidades presentan, porque siempre hay un discurso oficial que, pues si vende un país de maravillas y lo que tenemos es algo contrario, entonces... Y siempre un enfoque crítico porque no veo yo, por ejemplo, un trabajo cinematográfico a menos que seas oficialista y aquí independientemente de los gobiernos, pero que sea a través de colectivos como el de ustedes y todo, que sea convenenciero, no se puede, creo que de entrada habría una contradicción para la gente que quiera hacer un esfuerzo así, y de alguna manera también, bueno, la gente en la que trabaja cine, porque sí, nosotros hemos conocido y trabajado con varias gente que realiza este tipo de proyectos, a veces incluso se enfrentan a la censura, últimamente, por ejemplo, el documental que se recién estrenó en el Ícaro que se llama Fly Sofar, que se llama Nuestra Libertad de la cineasta salboreña Celina Escher, esa, de alguna manera los cines se, ¿cómo se llama? de alguna manera se dieron, dieron retroceso en su estreno en cine, en salas de cine, entonces, por el tema oficialista, porque el documental habla del caso de las 17, en este caso sigue la historia de vida de Teodora Vásquez, que es una activista de los derechos de las mujeres y que de alguna manera este tipo de realidades merecen ser vistas en las salas de cine o en espacios culturales o en las comunidades y yo creo que hay una, habemos una generación comprometida que está haciendo este tipo de historias porque vienen, próximamente vienen más películas, más largometrajes de ficción, documentales, que se trabajaron con fondos del gobierno anterior, bien interesante cómo no han podido salir todas, porque obviamente el cine lleva años, lleva tiempo, a veces son dos años, a veces cinco años, entonces lo importante es que desde el año pasado se han estado estrenando varias producciones nacionales que a veces, por ejemplo, a nivel de gobierno no se promociona, a veces es bien difícil de que existan espacios que promocionen a nivel institucional, bueno, porque ellos tienen los recursos para que decirle a la gente, acá se está haciendo buen cine y está obteniendo resultados, festivales, selecciones y que en este caso se necesita ver porque son realidades que son contadas desde una generación de juventud cineasta que ya lleva ciertos galardones, ya lleva cierta importancia, entonces es bien importante eso de que la gente se mantenga y apoye el cine nacional, ya sea que llega a las salas de cine o a sus propias comunidades. Ya me dijiste los territorios, pero si pudieras hacerme un estimado de con cuánta gente, jóvenes, de comunidad, etcétera, estudiantes, más o menos calculas que han trabajado ustedes y que han logrado incidir. Esa es una pregunta de examen, voy a sacar la calculadora. Bueno, siendo, quiero ver, es que incluso hemos trabajado en la Universidad de El Salvador con talleres de cine. Yo creo que, no sé, quizás unas, podría ser unas 500 personas, digamos. Que han sido alcanzadas con varios, varios talleres tanto de formación de cine, como también de comunicación popular. Entonces, son varias, varias, a través de 10 años ya, sí han sido varias generaciones las que hemos podido, digamos, no enseñar como que nosotros sabemos de todo, sino que de un poquito de lo que aprendimos y sabemos y que vamos aprendiendo porque eso tampoco es que ya terminamos de aprender. Eso es bien necesario de que siempre tiene uno que mantenerse con las pilas ahí de ir investigando, aprendiendo todos los días. Entonces, eso ha ayudado a que compartiendo lo que sabemos, la gente se entusiasme y se mantenga también ahí porque la verdad es que el audiovisual es el lenguaje que se va a estar ahí desde que, pues sí, la permanencia de las redes sociales, que eso va para años. Pero, o sea, entender de que puede ser manipulado o manipulada desde el poder usando estas herramientas es bien peligroso. Mejor es utilizarlo para el beneficio de nuestras comunidades y sus realidades y territorios para que ir de alguna manera carcomiendo el poder que lo que quiere es que solo exista un discurso. Y nuestra idea es, desde las comunidades, es que todas las comunidades puedan contar sus historias. Y bueno, para finalizar, ¿ya cuánto tenemos ahí, Donaldo? Un minuto. Un minuto para despedirnos ahí. Ya se acabó el tiempo. Pero agradecerte por haber venido aquí, Dani, a las cabinas de ARPAS para platicar un poco del trabajo que ustedes hacen atrás del colectivo. Gracias a ustedes y siempre vamos a estar por acá disponibles. Ahí nos pueden seguir en... Decirnos las redes porque ya tienen página web, ¿verdad? Sí, ya, ya. ¿Hace cuánto la lanzaron? Hace como un mes y medio o algo así. ¿Cómo los pueden encontrar? Sí, el concave al colectivo San Jacinto. Eso es, digamos, para Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, y bueno, y la página. Solo pongan K, vea, colectivo San Jacinto. No voy a poner concel colectivo que ahorita también algo nos pasó lo mismo allá con el compañero que buscando el colectivo en redes y concelo estábamos. Con K, acuérdense, colectivo con K. Ahí pueden suscribirse a YouTube, ahí pueden ver las producciones más recientes que tenemos y también a través de los años ahí pueden disfrutar. Así que gracias por estar, por la invitación y siempre un gusto estar acá en ARPA. Perfecto, gracias. Y amigas, amigos, gracias a ustedes por estar sintonía de su programa Ventana Ciudadana. Siempre recuerde lunes y jueves a las 10 de la mañana vamos a estar platicando sobre el trabajo que las organizaciones sociales realizan en los territorios. Así que estén pendientes y nos vemos a la próxima. Ventana Ciudadana, una mirada al qué hacer de diversas organizaciones sociales. Ventana Ciudadana. Recuerda sintonizarnos lunes y jueves a las 10 de la mañana a través de la red informativa de ARPA.